Muy buenos días a todos, soy la doctora Brenda Karen Salas, Wendy Zabal, y aprovechando que estamos en cuarentena y no sabemos cuándo podremos llegar a nuestro añorado eje, aprovechamos este estadía para conocer uno de los museos, el cual es la tumba de la reina Merezang Cercet. Les comento, las visitas virtuales a los museos fue una idea de la Universidad de Harvard, junto con muchos investigadores y arqueólogos, y se hizo por dos motivos, primero para promocionar la visita a los museos, y segundo también para que aquellas personas que por algún motivo no puedan ir, también los conozcan. Contrario a lo que muchos piensan, que visitar los museos virtualmente va a hacer que las personas desistan de visitarlo de manera personal, pues están totalmente equivocados, se van a dar cuenta que después de esta visita, todos vamos a querer ir a Egipto a conocer estas hermosas imágenes en 3D. Pero como todavía no podemos, hagámoslo virtualmente. La imagen que ustedes ven es el plano en realidad de la tumba de la reina Merezang Cercera. Este cuenta con dos pisos, ya, el primero es este donde está toda la galería, donde se ponen todas las ofrendas y se retratan escenas de la reina, y aquí abajo es donde se encontraría su tumba. Esta es la entrada, así que vamos a comenzar, como muchos dicen, por el principio. En la entrada tenemos ya figuras decorativas, de las cuales van a destacar las siguientes. Cada vez que nosotros hacemos clic en este punto, nos aparece un recuadro que describe algo, el cual por lo pronto se encuentra en idioma inglés. El primero dice, El primero dice, El primero dice, Como los artesanos egipcios quedaron sin nombre, la tumba de Merezang en realidad incluye los nombres de dos antiguos artistas egipcios en las paredes sur y este. Aquí el pintor Rajai colorea una estatua femenina de pie, mientras que a la derecha el escultor Ekaef trabaja en una que está sentada. Y tal como podemos apreciar, aquí en este punto está el pintor trabajando la figura de la reina cuando está de pie, y seguidamente tenemos al escultor trabajando a la pieza en una posición en la cual ella se encuentra sentada. Bien, ese es el primer punto de nuestra visita. Luego de esto recorremos y vemos aquí algunas esculturas y vamos a ver qué se trae. Estos murales en aquel tiempo estaban totalmente decorados, sin embargo se han ido deteriorando, es por eso que ya solamente quedan algunos rasgos. Como ustedes pueden ver en esta imagen, Esta imagen nos muestra cómo habría sido el mural en aquella época. Tenemos al sacerdote y a la reina Merezang aquí, y cómo las decoraciones del muro no dejarían espacios vacíos y embellecerían el lugar. Actualmente podemos observar aquí escenas para la preparación para la vida después de la muerte. Preparación para el después de la vida. Fue importante para Merezang que su lengua sea asistida con todos los diferentes tipos de estatua, clavos, furniture y otros productos que podría necesitar en el mundo siguiente. All of these things are depicted on her chapel wall so that she and her surviving family could be certain chain that she was well supplied for it. Preparación para la vida después de la vida. Era vital para Merezang que su tumba esté provista de todos los diferentes tipos de estatuas, ropas, muebles y otros bienes que ella pudiera necesitar en el siguiente mundo. Todas estas cosas estarían representadas en las paredes de la tumba, de tal manera que ella, así como la familia que quedaba en vida, tuvieran la certeza de que ella estuviera bien abastecida para siempre. That's good. Interesting, right? Muy interesante esta parte. Sigamos con nuestra visita. Watch Merezang give a tour for her time. Bueno, en este enlace dice que le demos un click para que veamos a Merezang dar un tour por su tumba, sin embargo, cuando le hacemos click, lamentablemente este video ya no está disponible. Merezang es otra vez. Como habíamos comentado, esta es una de las pocas tumbas en las cuales se incluye el nombre de los artistas. La gran mayoría no los menciona. Y ahora vamos a ver este otro punto. Pueden ustedes distinguir una estatua de un sacerdote y vamos a ver quién es. Él es el sacerdote Kemetnu, que es mayordomo de la reina Merezang. Merezang's steward, Kemetnu, was an overseer of the Christ like her father. He would have been in charge of the offering place in her town. El mayordomo de Merezang, Kemetnu, era un supervisor de los sacerdotes, como su padre. Él habría estado a cargo de las ofrendas puestas en la tumba de la reina. Y por eso también fue retratado en este lugar. Oh, that's good. Ajá, tenemos un sacerdote, un supervisor y vamos a ver, esto parece una puerta. ¿Será? Yes, it's the false door. This is a false door carved into the stone wall of the tomb. It was intended that the soul of Merezang's could pass back to this world through the door so that she could enjoy the offering place for her here. Bueno, este texto dice, esta es una puerta falsa tallada en el muro de piedra de la tumba. Se pretendía que el alma de Merezang pudiera regresar a este mundo a través de ella para que pueda disfrutar las ofrendas que se le ofrecían a ellos. Interesante. Entonces, los egipcios pensaban que tallando puertas, estas puertas eran para el alma, no para los mortales. Ellos sí las podían pasar, pero no los mortales o los seres vivos. Y recién estamos empezando la visita. Bien, vamos por aquí. A ver, vamos a ver qué más nos ofrece. Vámonos a este mural. Este punto nos dice, ¿y quién fue la reina Merezang III? Merezang III fue la hija de King Kufo, la construcción de la Gran Pyramidia y la esposa de Ider, Cafre o Menkaure. Su único underground chetel preservó las hermosas y pintadas de la familia y la familia de la reina, como servantes, artesanos y funerarios. Y bueno, este texto lo que nos dice es que la reina Merezang III era la nieta del rey Kufo, constructor de la Gran Pirámide y esposa de Cafre o Menkaure. Lo que sucede es que al parecer Cafre habría fallecido y luego ella desposaría a Menkaure, otro faraón que habría gobernado de manera breve. Su capilla subterránea única conserva escenas bellamente talladas y pintadas de la reina y de la familia real, así como de los sirvientes, artesanos y sacerdotes funerarios. Las escenas también representan el tipo de bienes funerarios ricos que se habrían colocado en la tumba de Merezang, estatuas y muebles finos, cajas que contienen comida, ropa y hasta joyas, incluso una representación del sarcófago de granito negro que en realidad se encontró in situ en la cámara funeraria que la vamos a citar después. Así que sigamos con nuestro recorrido. Esa es una... Ah, there's a photograph from original Reiner's Excavation. Es una fotografía de la excavación original realizada por Reister. Y bien, ahora vámonos al siguiente punto. ¿Qué es lo que nos ofrecen aquí? Tenemos Offering Viewers. Before ver a son and her mother to the left, Offering Viewers, carried baskets on their head of bread, fruit and meat, while overtrapped bears inherit animals which will become part of the funeral feast or tomb offers. Como ustedes pueden observar en esta imagen, podemos ver a personas cargando canastas que contienen pan, fruta, carne, mientras que otras personas están atrapando pájaros y también animales que serán parte de la ofrenda funeraria de la reina. Observen bien las imágenes en la parte de arriba. Tenemos aquí las ofrendas. Acá hay personas cazando animales y también llevando ganado que será parte de la ofrenda para la tumba de la reina. Interesante. Sigamos qué hay en este punto. Window. This window should light to the false door across Merazan's tomb that you can see facing it. There would be a big wooden doors in the threshold between the window and false door. That worshipers could be opened for ceremonies or other purposes, so that light would fall directly in the central common to the false door. Este texto nos dice que esta ventana arroja luz a la puerta falsa a través de la tumba de Merazan, que puedes ver al frente de ella. Habría puertas de madera en el umbral entre la ventana y la puerta falsa que los fieles podrían haber abierto para ceremonias u otros fines, para que la luz cayera directamente en la columna central de la puerta falsa. Esta pequeña ventana arrojaba luz, giramos un poco aquí a esta otra puerta falsa que la vamos a conocer después, pero miremos, la luz entraría hasta este cuadro que es otra puerta falsa, la cual ustedes saben que se tallaba con la creencia de que por allí viajaban las almas o regresaban del bosque de los juncos al mundo de los vivos. Y cuando terminaban obviamente la ceremonias en sus ondas o ellos terminaban, según la creencia egipcia de consumir las ofrendas que se les daba, regresaban al mundo del más allá. Esta es la puerta falsa que está en directa relación con esta ventana que la alumbra fría. Ya vamos a entrar ahí también, vamos a ir, vamos a irnos. Tenemos otra decoración que es de Merezang y su madre navegando por el Nilo. Pero para esto vamos a llegar primero allí. Perfecto. Y como ustedes pueden ver, tenemos ahí a Merezang y su madre navegando por el Nilo. Este muro representa a Merezang y a su madre, la reina Eteferes II, en una escena navegando a lo largo del río Nilo y recogiendo plantas de papiro para ofrecer a la gran diosa Ator. Ahí tenemos, miren, tenso cuenta este detalle. Los sirvientes son retratados de manera pequeña y cuanto más noble era una persona, es retratada de un tamaño más grande. Y aquí tenemos un dibujo más grande todavía y vamos a ver quién es y por qué es grande. El padre de la reina Merezang es Caguaf, el hijo mayor del rey de su cuerpo y el principal sacerdote. El hijo mayor del rey de su cuerpo y el principal sacerdote lector es la figura pintada más grande de la tumba, como corresponde a un príncipe real. Está de pie vestido con una faja sacerdotal blanca que se asemeja a una falda, como ustedes pueden observar aquí. Y acá hay tres detalles que tengo que decirles. Primero, profesora, ¿los egipcios varones usaban faldas? Claro que sí. En aquella época no había prejuicios sobre el uso de las faldas y lo recordarán mucho en las películas que se ven en Viernes Santo. Esto debido a las características del clima. Estamos hablando de un desierto que exige utilizar ropa muy ligera y definitivamente los pantalones son sofocantes. El segundo les venía diciendo, los sirvientes siempre son dibujados de manera pequeña y cuan más noble es el rango de una persona, se le dibuja más grande. Este hecho habría conspirado dos cositas. Primero, ¿recuerdan la película Dioses de Egipcio que fue estrenada hace poco menos de dos o tres años, si no me equivoco? Los dioses son más grandes que los mortales. ¿Por qué? Porque fue inspirado justamente en este pequeño detalle. También algunas teorías conspirativas sustentarían que los gobernantes, los reyes egipcios antiguos eran gigantes o por ende eran alienígenas de mayor tamaño que los mortales y que por eso eran dibujados así. Sin embargo, los arqueólogos desmentirían esta teoría porque hablando del tema de la manipulación de la información que les mostraba en otro video, obviamente esta información había sido manipulada para descategorizar la creatividad y la ciencia de los mismos egipcios. ¿Por qué? Si bien Kawa o la misma reina Mere Sang, así como su madre, son retratadas más grandes que los sirvientes, esto es, como decía, por su nobleza, ya que encontraron la tumba de Mere Sang y en realidad era una mujer de 1.55 centímetros. Actualmente su tumba está en el Museo del Cairo, pero esto es para aclarar. Entonces, no se dejen guiar por las teorías conspirativas. No es que los gobernantes o los faraones egipcios hayan sido gigantes o hayan sido más grandes o hayan sido alienígenas. No, se les representa en los dibujos como más grandes para enaltecer su nobleza y obviamente sus grandes. En esta tumba el personaje más importante era Kawa, por eso fue retratado inclusive más grande que la misma dueña de la tumba. Que les parece interesante, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a otras galerías donde podemos observar estatuas de mujeres. Al ver estas estatuas yo me pregunto cómo habrán sido hace 4.000 años, ya que esta tumba o por lo menos la reina Mere Sang data de hace más o menos 2.500 años antes de Cristo y si sumamos nosotros 2.000 presentes pues estamos hablando de una antigüedad de más o menos 4.500 años. Bueno, esta página nos ofrece una visión de cómo habrían sido las tumbas en ese entonces. Como ustedes pueden ver, es raro, según los historiadores, que los egipcios retraten a mujeres o por lo menos las esculpan en las tumbas, pero sin embargo aquí también las tenemos de diferentes tamaños. De acuerdo a la hipótesis, esta representaría a las familiares o al séquito de la reina Mere Sang. Rock-Cat Statue In the northern chamber of the offering table is a row of 10 statues carved into the living rock of the wall. An uncommon way of decorating tomes at Giza, all of these statues represent women, which is uncommon in the male-dominated society of Egypt. Although they are not legible, they are clearly served to emphasize Mere Sang's position among Kierkwinli friends. Este texto nos dice lo siguiente, Son estatuas excavadas en la roca. En la cámara norte de la capilla de ofrendas hay una fila de 10 estatuas cortadas en la roca viva de la pared. Una forma poco común de decorar las tumbas en Giza. Todas estas estatuas representan a mujeres, lo cual es poco común en la sociedad de Egipto dominada por los hombres. Aunque no están etiquetadas, estas estatuas claramente sirven para enfatizar la posición de Mere Sang entre sus parientes reales. Y nos paramos aquí, situamos aquí para observar mejor las imágenes. Lamentablemente ya han sido algunas deterioradas por el tiempo. Recuerden que estas estatuas han sido talladas en roca viva, o sea, son de una sola pieza. El esfuerzo que demandaría a los egipcios construir esta tumba. Estaba investigando y al parecer Mere Sang fallecería inesperadamente en la edad de entre 55 a 60 años, ya que hay indicios fuertes de que esta tumba no estaría realmente construida para ella, sino para su madre. E inclusive hay una frase en la tumba que dice yo le doy a mi hija esta tumba como le doy mi amor que había sido escrita por su madre. Entonces ella fallecería según lo que relata la leyenda de la tumba con los niños de Mere Sang, así como una imagen de su padre. La reina Mere Sang, tercera y su madre, la reina Eteferes II, aparecen con sus hijos, así como también su padre, Kawab, quien es representado en la pared del frente. Podemos ver ahí la imagen. ¿Y cómo sería esta imagen en aquel tiempo? Aquí está. Tenemos a la reina Mere Sang, a su madre Eteferes, y también a Kawab, su padre, acompañado de sus pequeños. Y por cierto, decían que estaba también representado al frente. Sí. Y nos damos cuenta y regresamos. Aquí está Kawab, que es la figura más grande de esta tumba, y también está representado aquí. Miren qué hermoso, ¿no? Ese color azul, los trajes también, y de acuerdo a cómo se representan las figuras, tenemos ahí a los niños. Y miren qué hermosa sería la imagen y lo decorada que estaba la tumba, junto con jeroglíficos egipcios muy representativos, que también describirían estas pinturas. Y tenemos un techito de basura, por si tienen algo de basura virtual, para poder depositarlo. Y nos vamos adentrando más a la tumba, para observar aquí The Wester Chamber. The Wester Chamber of Merezank's top was the main area of Merezank's funerary cult where select price would come 2% food and drink, offering to her spirit before yet another false door. Esta es la Cámara Occidental. La tumba de la Cámara Occidental de Merezank era el área principal de culto funerario de Merezank, donde sacerdotes selectos vendrían a presentar ofrendas de comida y bebida a su espíritu, ante otra puerta falsa. ¿Y dónde está esa otra puerta falsa? ¿Recuerdan la ventana que les hablé? Miren, vamos a girar, y hablábamos nosotros de una ventana, miren, 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 de una ventana que alumbraba hasta cierto punto a la puerta falsa. Ya, esta es la ventana, la puerta, y esta sería la puerta falsa donde dijimos, se talla en la creencia de que por aquí vienen y van las almas, regresan a disfrutar de las ofrendas que serían dejadas por sacerdotes selectos y luego regresarían al más allá, en este caso el famoso bosque de los Junkos. Y aquí presentamos una fotografía de las excavaciones de Reisle. Así él habría encontrado la tumba en 1925. Bien, sigamos avanzando. ¡Ay! Y por favor, y mis, ¿quiénes son estas cuatro personas que también son mujeres? Vamos a verlas, ahí está. En aquel tiempo se habría observado así la puerta falsa con guardianas o probablemente serían parte del séquito servicial, no se conoce mucho de esta información, pero al parecer son el séquito servicial de la reina Meresan. Y también ellas estarían talladas en la tienda. Yohatas, de Pair of World Catastasis, La énfasis de la posición sobre sus relativos femeninos continúa desde la Cámbea de la Cámbea Cámbea a la Cámbea de la Cámbea Cámbea de la 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 Cámbea. Las estatus son representadas en abrazándome y agarra para indicar hermosa y aflicción porque en el océano del pueblo de la Cámbea. Este texto dice que aquí hay un par de estatuas, tenemos pares de estatuas excavadas en la roca. El énfasis de la posición de Mere Zank entre sus parientes femeninas continúa desde las estatuas excavadas en la roca de la cámara norte hasta el par de figuras femeninas que se ven aquí talladas en la roca en la cámara occidental. Las estatuas se representan abrazándose y tomadas de la mano para indicar amor y afecto maternos porque el occidente se considera la tierra de los maridos. Oh que interesante y aquí también vamos a tener a otro par de mujeres que están talladas en la piedra y que probablemente eran mujeres pero de menor jerarquía que la reina. Y ahora sí, vámonos a su tumba. Vamos bajando. Esto parece una escena de Luis de Neido, ¿no? Seguimos bajando, vámonos abajo. ¡Uy Dios mío, qué miedo! ¡Qué miedo! Esto está oscuro, auxilio. Seguimos bajando. Vamos a la tumba y llegamos. La campana de Boreal, The Boreal Chamber. Deer Cliff Bennett, the prominent falsa puerta de la palanca de Marte, Sanctum, es esta boreal puerta y la chambera por 5 metros de la plaza. Cerco de la gran granita de M zalcófago quedó aquí. Y aquí tenemos la cámara funeraria y esta es la entrada a la cámara funeraria que se encontraría aparentemente detrás de la puerta falsa 5 metros debajo del nivel superior. El sarcófago que reposaba aquí estaba hecho de granito negro y probablemente este lugar también estaría lleno de cosas muy lujosas y muy costosas que aparecerían también pintadas en las paredes. Esta sería una reconstrucción de la tumba, el sarcófago y la reina aquí bueno si estuviera viva y bueno el fuego acompañada también de una candela. Y entramos aquí ¿Y por qué no está la tumba? La tumba no se encuentra aquí ni el sarcófago porque está en el Museo del Cairo junto con todos los tesoros de Egipto. Los sarcófagos Mere Zang's mother gifted her black stone sarcófagos which she originally had made for herself and inscribed with her own name and titles. She then had Mere Zang's name inscribed on it so that it would hold on the wooden coffin in which Mere Zang's was buried to protect her body through the ages. Como decía el sarcófago de Mere Zang's tiene una peculiaridad y es que al parecer inicialmente estaría dirigido o este iba a ser para su madre porque encontraron indicios o pruebas de la inscripción de su madre y de sus títulos. Sin embargo sobre eso también escribieron el nombre de Mere Zang's lo que haría presumir que ella falleció mucho antes que su madre. Más o menos de acuerdo a las pruebas entre los 55 a 60 años y como les dije con una estatura promedio de solo 1.54 metros. Discovery of Rainer's Cavations Después de cientos de años de adoración y de uso, la tumba de la reina Mere Zang's estuvo perdida en las arenas del desierto. Hasta ser descubierta 4.000 años después por el arqueólogo George Andrew Reisner de la Universidad de Harvard y del Museo de las Artes Finas. Esto sucedió en 1927. Lamentablemente como podemos observar aquí, las paredes están deterioradas, solo quedan algunas de las marcas de lo que pudo haber sido la decoración. Sin embargo sabemos por las excavaciones de que en aquellos tiempos esta habitación estaría muy decorada con pinturas, con sus sirvientes, tanto de escenas de su vida como de su muerte. Tendría muchas ofrendas que no solo iban como alimento, sino también ropa, joyas, bienes, pergaminos que le ayudarían a cruzar al mundo del más aliento. Así regresamos poco a poco y subimos otra vez. Bueno, además está decirles que estas gradas, estas escaleras han sido puestas para la visita de los turistas. Recuerden que hay una diferencia de 5 metros entre piso y piso y regresamos a la parte superior. ¿Qué les ha parecido? Muy interesante, ¿no? La visita. De hecho yo sí me he sentido como si estuviera ahí. Si ustedes tienen dispositivos para ver realidad virtual, hacen clic aquí y lo van a poder ver sin ningún problema. Así que esta ha sido nuestra visita a la tumba de la reina Merezan III, hija de un sacerdote muy importante llamado Kawa. Y bueno, tenemos que salir aquí. Y a modo de resumen, ya saben, a la entrada se encuentran dibujos de los artistas que decoraron este lugar, así como la preparación para la vida después de la muerte. Tenemos presencia de puertas falsas que se tallaban con la creencia de que el alma podía transitar por allí, venir aquí a disfrutar de las ofrendas y llevarlas al nuevo mundo, es decir, al mundo del más allá. Como pocas tumbas, aquí tenemos presencia de estatuas de característica femenina. Y como habíamos comentado, pues esta tumba tendría dos pisos. En el primer piso estaría toda la galería de decoraciones, de estatuas, también aquí se dejarían ofrendas. Y cinco metros más abajo encontraríamos ya la tumba y el sarcófago de la reina, que no se encuentra en esta tumba, sino está en el Museo del Cairo junto con otros tesoros. Espero que hayan disfrutado esta visita tanto como yo, voy a seguir explorando otros museos y otras tumbas de una de las civilizaciones que más me cautiva y que más me encanta. De hecho yo no soy muy amante de Grecia y Roma, sin desmerecer todo lo que han obtenido, pero me encanta mucho el misterio, los conjuros y la magia del antiguo Egipto. Esto ha sido todo por hoy conmigo, yo soy la doctora Brenda Karen Salas Mendizábal, espero que les haya gustado esta visita virtual y sobre todo que alguna vez puedan ustedes visitar esta tumba de manera real. Nos vemos, chao chao.